Mi mente es mi enemiga Me imagino cosas y sangran mis heridas Ni yo mismo puedo sacar las espinas del alma Yo no puedo encontrar esa calma Mi mente es mi enemiga Me imagino cosas y sangran mis heridas Ni yo mismo puedo sacar las espinas del alma Yo no puedo encontrar esa calma, calma Toda la noche llorando por un sentimiento de muerte Tratando de ser alguien que no soy yo para caerle bien a la gente Yo no puedo entenderme, mi corazón no es muy fuerte Trata de agas clavadas en mi espalda que no me dejan ser valiente La acaricia de la muerte, quiero saber que se siente Estar en el punto donde ella misma te da un beso en la frente Te agarra la mano, te dice mi niño, vamos al infierno que Dios no te quiso Ya me dio el aviso que hace lo que puede pero no entiende todo lo que tú le has dicho Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo entender Esta vez me tocó perder Mi mente no fue mi enemiga Me imagino cosas y sangran mis heridas Ni yo mismo puedo sacar las espinas del alma Yo no puedo encontrar esa calma Mi mente es mi enemiga Me imagino cosas y sangran mis heridas Ni yo mismo puedo sacar las espinas del alma Yo no puedo encontrar esa calma Calma, calma Esto es Juan 624 Desde el spot S-Production Ey, uh Tres, 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 tres Gracias.